Va al Dolchese, va al Dolchese, gracias a la gente que nos ve semana a semana, viene Mazakatsu, gol, 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 de la academia, Mazakatsu Zawa, apareció en el área, Mazakatsu Zawa, para meter el sable, para poner el segundo, de la academia, la academia 2, los íntimos, 1, gol dorado, ve, que golazo, apareció como un ninja, no? Claro, se me dio un salto ninja, por ahí, en silencio, por atrás, nadie lo seguía, saca rápido el Chese, se abriga el Chese, y Zawa le dice, hay gato, y mete el cabezazo, ¿cómo le dijo? Arigato, ah, ok, toca el gato, porque es como cortito, es, Arigato, es corto, no, no es como... Arigato, Basombrío, es el gato, ya juega, el gato Basombrío, está bien, ¿cómo? Wilber Carrillo, lo vi tempranito, el gato, sí, llegó temprano, sí, si veía temprano el gato Basombrío, Saavedra, sana costumbre esa, hay que felicitarlo usted, aquí viene, aquí a mi perona, hay que felicitar, esa sana costumbre del gato, Hexa Rosales, lo está esperando Waldir Saenz, Hexa Rosales... LaBona, LaFala, la Fala Dona 집jand Sarajeł § Música Música Gracias por ver el video.